Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos los E-Fuels, o sea los combustibles sostenibles o sintéticos, ecológicos o sustentables como quieran decirles demuestran su valía en la reciente versión 2023 de la 1000 Emilia y bueno, como sabemos un puñado de legendarios coches completa el recorrido de esta competencia italiana, de esta competencia histórica italiana con gasolina que es completamente neutra en CO2 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, en la actualidad la 1000 Emilia es una competencia que preconiza la regularidad y la pasión por los coches clásicos y deportivos, pero pese a que sus pilotos ya no se lanzan como antaña velocidad de sus idas por las rutas que unen Brescia y Roma, esta legendaria competencia italiana continúa siendo un terreno más que apropiado para poner a prueba ciertas tecnologías y bueno, si ya esta condición consiguió con la inscripción de un coche con sistema de conducción autónoma ahora se ha visto que otro puñado de participantes hizo historias en los primeros en completar el recorrido de 1000 millas utilizando únicamente combustibles sostenibles y bueno, y además en automóviles que sobre el papel no parecían ni por asomo preparados para aquello y bueno, como sabemos la empresa petroquímica P1 Fuels quiso mostrar todo el potencial de su carburante sostenible Eco 100 Pro sumado a diversos equipos, entre ellos el Mercedes-Benz Classic la rama oficial de historia y colección de la firma automotriz de la estrella y bueno, concebida como una gasolina completamente libre de materias fósiles y neutra en carbono que cumple con la normativa EN 228 este Eco 100 Pro actúa como reemplazo directo a la habitual gasolina comercial que esté entre 95 y 101 octanos siendo posible utilizarla sin modificar el profulsor o los sistemas de alimentación de combustibles bueno, en concreto fueron 6 los coches que alcanzaron la meta de final en Brescia profulsados por este E-Fuel que son un Mercedes-Benz SSK un Mercedes-Benz SL300, o sea el famoso ala de gaviotas un Alfa Romeo 6C gasogen y un Bentley 4.5 litre y bueno, un conjunto muy heterógeno de coches algunos del periodo de entreguerra y otros más cercano a los 1950 con todo ello supone las múltiples diferencias dentro de sus mecánicas y bueno, y aún con esto último todos ellos lograron la proeza sin percance y lo mejor es que, y lo que es mejor todavía sin contaminar casi nada y bueno, un hito que sin duda abre o debería abrir una puerta de esperanza a los fanáticos como yo de los automóviles clásicos históricos y bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao eso sólo ya esto 어� Entreguerra, chao el